Una colisión vehicular se produjo pasado el mediodía este miércoles en calle Errazuriz, entre los Picheros y Oscar del Río, lugar donde impactaron un taxi colectivo y una camioneta. Uno de los ocupantes de uno de los vehículos sufrió lesiones menores y debió ser atendido por personal del SAMU. Ello luego de la activación del ABC concurriendo al sector también funcionarios de carabineros y del cuerpo de bomberos. Afortunadamente se trató de una colisión de baja energía, por lo tanto el protocolo se cumplió trasladando al lesionado hasta el servicio de urgencia del hospital regional, desde donde se informó que en horas de la tarde fue dado de alta. La lluvia y una mala maniobra de uno de los dos conductores habría sido la principal responsable de este nuevo accidente de tránsito.